Muchísimas gracias por continuar con nosotros, nosotros estamos gustosos de que usted siga al pendiente de este subprograma de Martes Alebrijes y recuerden los invito a participar, usted nos puede hacer algún comentario, por qué no mandarnos un saludo al 205-6300, usted también nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes, donde nos puede etiquetar, nos puede dar un me gusta o compartir algo que tenga que ver con el deporte, también pueden contactar a Gustavo, en el Twitter aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM, también nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com y no se pierda en nuestros programas, en la repetición, si no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche, más noche puede vernos 11 y media y al siguiente día bien temprano, ahí estamos disponibles a las 7 de la mañana, Gustavo. Bien de noche y bien de madrugada, ¿no? No hombre, pues es que estamos a toda hora, ¿estás de acuerdo? Excelente horario, así es que terminando este gran programa de MVM Deportes a las 8 en punto, bueno usted si ya lo pudo ver por internet o lo vio en su casita, pues cuando llegue ya el marido, llegue la mujer después de trabajar y demás, relax, 11 y media de la noche en punto, ponga usted el programa por el canal 143 o bien lo puede usted ver por internet y si no le da tiempo a las 7 de la mañana, como bien lo menciona Nayeli Ortiz, así es que, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente con nuestra información? Claro que sí, pues bueno, vamos a ver qué le platicaron a Gustavo, los aficionados de Alebrijes el sábado pasado. Acompáñanos. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve el encuentro? Muy bien, los alebrijes, los vamos que van ahí bien, esperemos que gane hoy. Eso es lo que estamos esperando, primer tiempo cero por cero, un encuentro un poquito golpeado, muchas faltas por parte del equipo de Zacatecas, ¿qué esperamos para el segundo tiempo? Que mejore el equipo alebrijes y que gane. ¿Cómo ves este gran encuentro? Bien, muy bien. ¿Qué esperas del equipo alebrijes para el segundo tiempo? Que hagan muchos goles. De eso se trata la cosa, ¿verdad? Estamos con esa tremenda familia, continuamos en MBM Deportes en este primer medio tiempo. Y así se vivía el ambiente dentro del estadio, pues yo me imagino que era el papá con su hijo. Es correcto. Y pues bueno, apenas, ya todavía se veía claro, apenas estaba comenzando, Gustavo. Fíjate, primer medio tiempo, había concluido precisamente, estaba el encuentro cero por cero y nos dimos a la tarea. A preguntarle precisamente a los fanáticos, ¿cómo vieron el juego? ¿Cómo lo vieron en ese primer momento? Bueno, tú escuchaste un juego, como dice, pues un poco emocionante. Esperaban los goles por parte de alebrijes, pero bueno, hasta ese momento, primer medio tiempo. Así es, Gustavo. Y pues bueno, como tú comentas, pues la mayoría de los aficionados, como siempre, obviamente de alebrijes, pues estábamos muy motivados. ¿Estás de acuerdo, Gustavo? Totalmente, digo, de cierta manera con la mentalidad de que sorprenderán tal vez en la delantera lo que era Dani Santoya o lo que es de Diego Calderón, que ellos dos iniciaron el encuentro, estuvieron contundentes, pero no se concretó el gol como lo esperábamos. Así es que esta fue una de las primeras entrevistas y continuamos el año. Así es, Gustavo. ¿Qué te parece si vamos a ver? Que fíjate que dentro del estadio nos encontramos a una pareja muy peculiar y pues si tú gustas, ¿por qué no vamos a ver qué es lo que nos dicen? Nos encontramos con otra familia futbolera, seguidores, precisamente, del equipo de alebrijes. ¿Cómo ve este primer tiempo? Muy bueno, bueno, especialmente los jugadores. Sí, ¡ay, los jugadores! ¿Quién es su favorito, su jugador favorito? El morenazo, el 18. ¡Ah, Diego Calderón! Sí, sí, pero... ¿Y qué pasa con Dani Santoya, él no? No, este no. Están jugando un poco flojo el partido. Tienen que apriotar más como cuando jugaron contra San Luis. Tienen muchísima razón y bueno, pues también el juego contra Pumas, ¿no? También contra Pumas tienen que apriotar más. ¡Apriotar! ¡Sú, buenísimo! Sí, que aprieten un poquito más. ¿Qué esperamos para este segundo tiempo? Pues que mejore más. El gol, el gol, el gol. Llega goles. Ese Diego que haga más goles ahorita hoy. Me encanta la actitud tan positiva que siempre vive el aficionado de Alebrijes. Esta parejita en especial, ella. Sí. Estaba así de que sí, o sea, ella estaba emocionadísima, Gustavo. Es correcto, fíjate que me dio bastante risa porque cuando nos vieron... Sí. Especialmente iba yo con el compañero Chiñas y íbamos ahí. Mira, mira, mira la pareja, ahí está y casi, casi nos dijeron aquí estamos nosotros, ¿no? A poco, eso es lo que me encanta. Entonces nos acercamos y dio la tarea de hacer esta entrevista y la señora está encantada de la vida. Y tú escuchaste su jugador favorito, el número 18, Diego Calderón. ¡Ándale! Ahí está, una fanática para Diego. Te dije de si de Santoya no, Santoya no. Diego Calderón es el número uno y a él le agrada cómo juega este jugador, a esta fanática del fútbol. Y bueno, pues ella esperaba de que se anotaran bastantes goles. Y como comentaba, bueno, que te haga la reacción como lo que vieron con el Pumas, que esto también lo comentó el señor y bueno, también la señora dándole segunda como tal. Claro, por supuesto, nosotros el aficionado siempre en apoyo de Alebrijes. ¿Y qué te parece si vamos a ver cómo es que pusiste en aprietos a una pareja y después te fuiste a platicar con unos jovencitos? Vamos a verlo. Oye, ¿qué tal? ¿Quién es tu jugador favorito sin que se enoje aquí el novio? Ninguno. ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿tu jugador favorito es el que está al lado de ti? Sí. Oye, ¿qué tal este 14 de febrero? ¿Es el regalo? Cumplimos dos años de casados. ¡No! ¿Dos años de casados? Dos meses de casados. Dos meses de casados. Enhorabuena y muchas felicidades y bueno, pues esperemos un gran encuentro. Aquí tenemos a más fanáticos del fútbol. ¿Qué onda? ¿Qué tal, eh? ¡La emoción! Muy bueno. Está malo el partido, pero ojalá se ponga bueno. Es lo que todos esperamos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué esperamos para el segundo tiempo? ¡Goles! ¡Goles, ¿no? ¡Goles! ¡Goles sobre todo! Oye, ¿jugador favorito? Lucero. Lucero. Santoya. Santoya. Oye, ¿y Diego Calderón no o qué onda? No, 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 no. Ah, este, Abel Fuentes. Abel Fuentes. El 4. Abra Oaxaqueña. Es correcto. Bueno, pues enhorabuena y muchísimas gracias. ¡Gracias, suerte! ¡Que ganas de veces! Bien, nos encontramos en el estado Benito Juárez y como ya vimos este primer medio tiempo, cero por cero, un encuentro un poco golpeado, bastantes faltas por parte del equipo de Zacatecas y esperemos a Lebrijes de Oaxaca para este segundo tiempo luzca mucho mejor y logre concretar un gol y le dé el triunfo en este gran juego. Así es que continuamos en MBM Deportes. Me encanta la interacción que siempre tenemos con los fanáticos y en especial con esta parejita que hasta nos dijeron que cumplieron dos años de casados y ya estaban ahí como que empezando a cotorrear aquí, a intimidar contigo y de repente ¡ah! con los jovencitos que también jalaron por la vibra positiva que siempre los fanáticos de Lebrijes demuestran, Gustavo. Qué manera de... bueno, esta pareja que de cierta manera sí me mintieron, que daban dos años de casado, ¿no? Y no, resulta ser que bueno, dos meses de casados, muy contentos viendo... Ay, no, ¿qué dos años? Como tal, no, o sea, dos meses ya de casados y bueno, pues de cierta manera disfrutando el partido. Les pregunté si había sido el regalo de 14 de febrero, pero creo que no, no fue su regalo. ¡Caray, qué coraje, hombre! No fue su regalo, pero bueno, disfrutaron el juego y enseguida nos fuimos con los chicos que la verdad, bueno, pues Abel Fuentes es este ídolo de uno de ellos, así como también este... Dani Santoya, que es otro, les pregunté si Diego Calderón, pero comentaron que no, no era uno de sus favoritos y bueno, pues ahí está precisamente las entrevistas que se realizaron, esto en el primer mediotiempo. ¿Qué te parece, Anayis? Y ahora nos vamos a los aspectos con respecto a lo que pensaron los directores técnicos en ese momento, tanto Ricardo Rayas y como el director técnico del equipo de Zacatecas. Acompáñanos. ...el partido, en donde Alevrijes perdió en contra de Mineros de Zacatecas, en el estadio Benito Juárez, el técnico visitante Pablo Marini habló de la victoria de su equipo. La verdad que muy bien, habíamos iniciado el torneo de una manera que no esperábamos, no habíamos podido conseguir triunfos en partidos que a lo mejor lo merecíamos y realmente después ya de ganarle a Altamira, hoy este nuevo triunfo ya nos mete de nuevo dentro del lote que nosotros pensábamos estar. Obviamente falta mucho, pero sin duda que es un triunfo muy significativo, también teniendo en cuenta lo que es el rival en su cancha, donde cuesta ganarle y realmente nosotros lo hicimos por momentos con la autoridad. Posteriormente, el técnico Alevrijes Ricardo Rayas asignó la responsabilidad por perder, pero no cree que la derrota complique la calificación en la liguilla del ascenso. Bueno, independientemente de la calificación o no, es doloroso perder la cima. Es doloroso porque este equipo en algunos momentos nos llega a ilusionar, nos pone en el clímax y de repente pasan situaciones como esta, que nos vamos de lo sublime a lo ridículo. Esa sería una definición ahorita de lo rápida de lo del partido. Considero que después del gol, del primer gol, la actitud ya no fue la misma, el equipo perdió esa parte. La actitud se demuestra con acciones, con acciones individuales y cuando no lo hay, puede pasar cualquier cosa y más como esa. Por último, mencionó que una victoria ante Pumas ayudará a levantar el estado anímico de los jugadores para los demás partidos. Porque decir que nuestros jugadores son malos jugadores sería mentira, porque a todos y cada uno de los muchachos que hoy participaron, todos, sin quitar a nadie, en muchos partidos han demostrado un nivel muy bueno de potencial. Entonces, yo considero que viene mucho por ahí. Bueno, al final hay que corregir en muchos aspectos, pero en la medida que vayamos mejorando en eso, algo o algo diferente puede pasar con nosotros. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí están precisamente las impresiones de estos directores técnicos, Pablo Marini, por parte del equipo de Zacatecas. Bueno, pues él, de cierta manera, contento, un poquito tranquilo, sacó un buen triunfo, como él ya comentaba, de que pues venía a la casa, le dije que es un lugar muy difícil para poder obtener un triunfo y al final de cuentas salió avante 3 a 1. La otra cara de la moneda, Ricardo Rayas, muy molesto con el trabajo que se realizó dentro del terreno de juego, pero al final de cuentas, pues yo continúo con lo mismo, ¿no? Se dio resultado 3 a 1 a favor de Zacatecas, pero aún faltan algunos encuentros para poder salir avantes. Sí, cara, y bueno, hasta cierto punto Ricardo Rayas, pues todavía se sentía como un poco nervioso y enojado, ¿no? Pero bueno, qué pena. Es parte. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro segundo corte después del corte? Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos.